Hay dos personas, dos amigos. Había dos amigos, casi hermanos. Uno bueno, el otro malo. Un era pobre y un era rico. Beltrán era genial y Ambrosio no lo era. Ambrosio era pendiente y le necesitó Beltrán. Los dos fueron a Harvard. Pero Beltrán tenía una beca y Ambrosio fue con la influencia de sus padres. Los dos se graduaron. Ambrosio se casó con Mary Bell Wentworth, pero Beltrán no se casó. Ambrosio estaba el presidente del banco de su padre y Beltrán estaba el vicepresidente. Todo este tiempo Beltrán estaba viviendo en los pastidores de Ambrosio. La esposa de Ambrosio conoció a Beltrán y había chispas. Hola, muchacha. Tú eres muy bonita. Gracias. Pero Ambrosio no se sintió muy feliz. Si no fuera con Beltrán, tú no valdrías nada. Eres caca y más nada. Finalmente, Ambrosio decidió matarlo a Beltrán. ¿Hola? Ah, hola. Doctor, ¿quieres ir a las sandías conmigo? Oh, sí. Bueno. Ok. Adiós. 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 Adiós, yo. Estoy bien, Micho. Estoy bien. ¿Por qué estamos aquí? Vas a ver. Síllame. Ok. Ven a la casa conmigo. Estoy venido. Por aquí. ¿Qué es tú quieres? Siéntense, por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué hice? 9-1-1. 9-1-1. ¿Qué es su emergencia? Mi amigo se cayó y no puedo levantarse. Estamos venido. Beltrán, mi amor. Beltrán, despírtate. Ok, estoy bien. ¿Qué pasó contigo? Nada. Tu cara es diferente. Sí, lo quiso. Necesitamos ir a Nueva York ahora. Empaca las maletas. Beltrán cambié su nombre a Fabián Abenzaraje. Él estaba divorciada con su esposa. Lo siento. Lo siento. De nada. Dios mío. Beltrán. Miramu. ¿Quién soy? ¿Quién soy? He perdido mi mejor amigo. No tengo una esposa. Estoy perdiendo mi dinero. No tengo nada. ¿Por qué estás sentando en mi fila? ¿No recuerdas su mejor amigo? Beltrán. No siento. No. Eres al fin, amigo. Tú quieres matarme. Ahora tengo todo que tú tenías. Tu amor, al banco, miragal, y está el presidente ahora. Beltrán. Tom, por favor. 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 Tom, por favor.